¡Hola! ¡Pista! ¡Pista! ¡Vaya conejitos! ¡Salecionarios! ¡Como es Jonathan! ¡Eso! ¡Unida más! ¡Unida más! ¡Y las palmas arriba, señores! ¡Eso! ¡Y alegría! ¡Como! ¡Eso! ¡Y ese pasito! ¡Vaya con conejitos! ¡Como Jonathan! ¡Así! 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 ¡Te gusta a mí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cuéntete junto a ella! ¡Tomaditos de la mano! ¡Acuérdate de mí! ¡Tú! ¡Si la dices que la quieres! ¡Si la juras amor eterno! ¡Siempre dice fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Como dices! ¡Cuándo estés junto a ella! ¡Tomaditos de la mano! ¡Acuérdate de mí! ¡La vayas arriba! ¡Si la dices que la quieres! ¡Si la juras amor eterno! ¡Siempre dice en mí! ¡Fuerte! 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 ¡Ay amor, amor! ¡Cuándo estés junto a ella! ¡Acuérdate de mí! ¡No! ¡Si la dices que la quieres! ¡Vive! ¡Fuerte! ¡Fuerte! x3 ¡Fuerte! x3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!